Esta tarde a las cinco y media desde el Cerro de la Paz se dará salida a la segunda edición del Tour del Hierro, una prueba de ultra resistencia que tendrá dos formatos de participación para aquellos participantes que tomen parte de ella con 210 y 365 kilómetros de distancia en autosuficiencia y que recorrerá gran parte de la geografía regional regresando como meta hasta nuestro municipio. También en casa esta tarde a las siete y cuarto jugarán los juveniles de la Unión que recibirán en el Agustín de la Fuente al Atlético Cervantino y mañana el Zona Mancha con partidos a las cinco y seis de la tarde de los equipos Prebenjamín, Alevín y Benjamín B contra los combinados de la Solana. Por lo que se refiere al primera preferente este jugará el domingo contra el Valdepeñas y este mismo día los veteranos se desplazarán a Tembleque en lo que será su penúltima jornada de liga. En cuanto a baloncesto club y escuela jugarán sus partidos fuera de casa. Mañana el señor femenino se medirá al Talavera y en cuanto a los equipos de la escuela el Benjamín 2013 blanco jugará contra el Trinidad 4, el Benjamín 2014 contra el Santa Clara 3, el Benjamín 2013 azul y Alevín 2012 masculino también viajarán al Cázar, el Alevín masculino 2011 a Socuellamos, el Alevín femenino a la Solana, el Cadete masculino a Tomelloso y el Cadete masculino regional al Bacete. Y el domingo el Baby Basket y las categorías Benjamines estarán presentes en Alcázar y el Alevín masculino en Puerto Llano. En multideporte mañana sábado en triatlón el Tricriptana Gigantes estará en el triatlón media distancia de Guadalajara. En judo la escuela viaja a Toledo para participar en la primera fase del deporte en edad escolar en la categoría sub 13 y en atación integrantes del Tricriptana Gigantes se desplazan a Cuenca para la Copa de Clubes de Castilla-La Mancha. Y el domingo el Tricriptana Gigantes y componentes de otros grupos de la localidad estarán en la carrera popular de Belmonte. En duatlón se disputará el Campeonato de Castilla-La Mancha de Duatlón de carretera en Ciudad Real. En ciclismo el Tricriptana Gigantes y el Tricriptana Protein Cycling participarán en el Gran Fondo de carretera de Albacete, prueba de ultrafondo por la serranía albaceteña. Y en atación se disputa la travesía solidaria Santa Faz en Alicante. Finalmente en fútbol los clubes Mario Siledor y Rogelio Sánchez Ruiz participarán del Campeonato Regional de Fútbol Sala organizado por FECAM. Mucha suerte a todos y todas.